¡Suscríbete al canal! Target him. Priority 1. Take him out second. Prepare for entry. Open and clear. Roger. Fire! My family. They're going to shoot them. Follow, please. I can get you inside. Stay down until I tell you it's safe. I don't want to see you in the line of fire. Stay put. You're with me. Hold. Take him down! Slap! No! 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 I'm not gonna do it! No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pueden de pronto! ¡Pueden hacerlos en el lado de los campos! ¡Porque el puerta se abre la puerta! ¡Pueden de pronto! ¡Pueden de pronto, por mi familia! ¡Pueden de pronto! ¡Vamos a la vista hasta que tengamos la descanza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!